Este video está patrocinado por Welcome Hair. Remeras manga cortas, manga largas, buzos, mochilas y un sinfín de variedad en productos e indumentaria metalera de calidad premium. Encontralos y hace tu pedido a través de sus redes sociales. El heavy metal es un género musical que se divide en muchísimos subgéneros, en los cuales se encuentran cada uno de los capítulos de la historia de este estilo de música. Y muchos de los tantos personajes que abundan en el género y marcaron un antes y un después en algún momento gracias a su excéntrica puesta en escena y su actitud desordenada y caótica en el escenario. La cual muchas veces es un show y muchas otras veces no. Pero todo esto comenzó allá a fines de los 70 y tomó una gran fuerza en los 80. Donde las bandas buscaban hacer algo distinto a lo que se estaba haciendo en aquella época. Tanto musical como artísticamente. Haciendo inconscientemente valer más la plata de la gente que paga por un show. Para ir a ver a su banda favorita. Y todo esto lo lograron con luces, fuegos artificiales, plataformas, disfraces, escenografía personalizada, instrumentos personalizados, mascotas en el escenario, máscaras, vestuarios, actos en pleno recital y lo que nos cita en el video de hoy. El maquillaje. Este elemento por más simple que se vea no es simple en ningún aspecto. Muchos maquilladores, maquilladoras, creadores de efectos especiales o incluso los mismos artistas que a veces son ellos mismos quienes se ponen el maquillaje de escenario. Pasan horas y horas y horas trabajando para que toda la estética del show salga bien y esté en condiciones para usarse. Pero en el día de hoy junto a Saik de Metalovision, juntamos 10 de los mejores maquillajes del metal en general. Para comentarlos y mostrarte que detrás de todo el show que ves en vivo y en los videoclips, hay un arduo trabajo que muchas veces no se da a conocer. Ni se muestra ni tampoco se le da el crédito y la importancia que se merece. Así que sin más que decir, esperamos de verdad que lo disfrutes. Puesto número 10 Para arrancar con el top empezamos con alguien que todos conocen, Wes Borland. Desde los comienzos de Limp Bizkit, Wes siempre demostró una actitud de locura y desorden psicológico en los vídeos de la banda y en muchas de las presentaciones en directo. Y una de las cosas más increíbles es que tiene miles de estilos distintos para representar aquello. Y son tan peculiares que incluso quedan fuera de contexto con el estilo de la música que toca la banda. Estos make-ups, aunque algunos sean distintos, son muy similares a la hora de llevarlos a cabo, a pesar de que sean algo complejos. Ya que el guitarrista debe pasarse pintura por todo el torso, la cara y la espalda, él solo, por lo que no solo es el rostro, sino el 50% del cuerpo lo que está maquillado. A veces con base blanca, a veces con base negra, con labial, sin labial, con detalles de cadáver o de calavera, todos sus estilos son excéntricos y muy raros. Pero sin duda, el que más destaca es el maquillaje que usó en las giras de la banda en 2012, que es el ya recordado make-up de Breakstuff, pero más desarrollado y cubriendo todo su cuerpo. Además de llevar detalles en la cara, bastante complicados de hacer, pero muy geniales. Puesto número 9 Los chicos de Los Ángeles, si bien no tienen un maquillaje tan elaborado, fueron uno de los primeros grupos en incluir estética y un show en general en todo el escenario para marcar la diferencia entre ellos y los demás estilos durante sus presentaciones. Se trataba de crear algo nuevo. En los inicios del glam metal, su apariencia era lo que más llamaba la atención, ya que en aquel momento no era muy normal ver bandas que se maquillaban y que usen vestuario personalizado. Pero después en el auge de este género, la estética glam se volvió historia, y muchos lo usaron de influencia en sus shows. El glamour es lo que abarca en sí todo este maquillaje, y se logra de manera muy fácil, con simple base normal, labial, detalles con delineador, y en el caso de Vince, se resaltan las mejillas con la técnica del contouring. La verdad se podría decir que la época de Motley Crue revolucionó todo el preparado técnico de las presentaciones en vivo, y las convirtió en algo más que solo una banda tocando sus canciones, sino que pasaron a ser bandas que también brindan un show con todas las letras a su público. Puesto número 8 De estilo cadavérico y con una influencia clara de parte del make-up de Kiss y de Misfits, Death Stars es una de las bandas industriales que mejor imagen tienen. De por sí la banda mencionó en una entrevista que su maquillaje lo usan desde que tienen 14 años, solo que a medida que fue pasando el tiempo, le fueron quitando y agregando algunas cosas, quedándose con ellos el estilo que estás viendo en pantalla. Este estilo de make-up es muy similar al corpse paint de las bandas de metal extremo, ya que solo es base blanca, delineado y relleno con pintura negra. Hacerlo usualmente no lleva más de 30 minutos y se ve genial a la vez que oscuro. Sin embargo, los miembros de la banda dicen que el maquillaje no tiene prácticamente nada que ver con su música, solo lo usan porque desde pequeños lo vienen empleando, y es algo que ya se ha quedado con ellos. Pero no representa nada en especial más que la simple imagen de la banda. Para escribir y componer es otro mundo completamente distinto y tienen en mente otras cosas y no buscan hacer referencia a alguna de sus letras de forma visual de ninguna manera. Puesto número 7 En un top de estos es imposible no incluir bandas de black metal, y en este caso incluimos a una de las más icónicas y tétricas de la actualidad en cuanto a maquillaje. De por sí todos los integrantes de ABAT tienen un make-up genial, pero los mejores sin dudas son el de Old y el de Mia Wallace, en especial Mia. Obviamente si la vemos sin el Corpse Paint es una mujer normal, pero con su corpse literalmente parece una demonia, que transmite una sensación de caos y de que todo está mal, pero festejando que todo esté mal. En cambio ABAT tiene un aspecto más de dios o guerrero mitológico que lidera la formación y el descontrol que desatan. Si bien todos los make-ups del black metal se hacen todos de la misma manera, base blanca, difuminación en los delineados oculares y realizar el delineado ocular, ABAT le agrega harina a la parte blanca para que se seque más rápido la base, y tarde más en salirse por el sudor del acto en directo. Pero fuera de esto, todos los maquillajes black son iguales. En lo único que se diferencia en el uno del otro es en los detalles que cada banda e integrante le agrega para diferenciarse de las demás. Y dependiendo de la cantidad y la complejidad de los detalles, cada make-up tarda un tiempo distinto en realizarse. Puesto número 6 En el new metal hay muchas bandas que usan máscaras y vestuario, pero muy pocas que usan maquillaje, y una de ellas son las leyendas Matt Vane. Aparte de ser excelentes músicos y una de las bandas más recordadas, su estética en el primer álbum es algo que los fans del new metal no podrán olvidar nunca. La idea del maquillaje de Matt Vane fue algo que surgió en el 96, incluso antes de que la banda comenzara con sus primeros ensayos. El grupo era un gran amante del cine y de las imágenes en general, y siempre fantaseaban con un espectáculo de luces, accesorios e incluso disfraces. Pero al principio de su carrera, el maquillaje era la forma más fácil y económica que los integrantes tenían al alcance de su mano. Y desde el 98 empezaron a utilizarlo. Supuestamente todos tenían un estilo similar, pero con el paso del tiempo fue evolucionando hasta que se convirtió en lo que vimos en el videoclip de la canción Dick o Death Blooms. En principio los maquillajes no tenían significado, pero Chad asociaba su maquillaje de negro y blanco al yin y el yang, lo cual según él definía perfectamente su personalidad. En el caso del bajista, prácticamente su maquillaje consta de un poco de pintura facial negra y un poco de pintura roja para las cejas, barba y demás. El proceso de Chad es como el del black metal, base blanca, pintura azul para el pelo y detalles a precisión con delineador y pintura negra. El guitarrista tiene el maquillaje más fácil de los integrantes porque solo es pintura roja y negra y después con el delineador se hacen los puntos negros de la cara. Pero el baterista tiene el maquillaje más difícil de hacer de la banda, ya que el suyo abarca toda la cabeza y si se lo quisiera hacer el solo no podría porque hay sectores a los que es difícil llegar, incluso viéndose en un espejo. Es muy fácil mancharte o que te pases de la línea de referencia, por lo que tiene que ser hecho sí o sí por un maquillador, tardando por lo menos una hora debido a que el pelo del baterista tiene que ser tratado con una especie de gel para que no se mueva ni estropee todo el trabajo. Y este gel tiene que secarse antes de empezar con el make-up. Puesto número 5 Ex guitarrista de Marilyn Manson, actual guitarrista de Rob Zombie y el mejor guitarrista del mundo en mi opinión, John 5 durante su carrera tuvo diferentes estilos de maquillaje y diferentes vestuarios épicos durante su carrera solista, y junto a las bandas anteriormente mencionadas. Tantos que es un poco difícil elegir uno que sea el que mejor le quede, ya que su estilo de make-up fue evolucionando de una manera cada vez más experimental con el paso de los años. Pero uno que nunca falla es el que estás viendo ahora. Este tal vez sea el más elaborado y el que más tiempo lleva por los detalles, pero por mi parte es el que mejor le queda. Un punto débil en el vestuario de John son las máscaras que a veces usa, las cuales no son tan estéticas como el maquillaje a la hora de dar una presentación, pero sí dan un aspecto representativo de la locura y la incongruencia. Este make-up aunque sea el más elaborado, aún así es muy fácil de hacer y no toma mucho tiempo, ya que básicamente consta de una base de pintura blanca difuminada, pintura negra en los ojos y los labios también difuminada, y un delineador o un pincel para las líneas de la boca, la frente y las que caen del ojo. Este tipo de maquillajes es difícil de hacer en el sentido de que podés mancharte y arruinarlo muy fácilmente, pero si tenés buen pulso y lo practicas, lo vas a poder hacer más que bien. Además este es el maquillaje con el cual John dio recitales épicos junto a Zombie, Ginger Fish y demás compañeros de banda, realizando solos increíbles e hiper mega técnicos, veloces y super adictivos. Puesto número 4 En la actualidad hay muchas bandas de death metal melódico que destacan, pero muy pocas que usan make-up. Una de ellas, que combina su talento musical con una estética genial en el escenario, es Avatar. Más precisamente, Johannes Eckerström, quien en una entrevista mencionó que este maquillaje de payaso o bufón es una de sus personalidades, que el payaso que ves en el escenario tiene una actitud tan real como el Johannes normal sin maquillaje. Con este make-up él puede liberar una de sus tantas personalidades, además de también sentirse más cómodo consigo mismo y perder ese miedo escénico frente al público. Ya que, a pesar de tener sobre él la atención de la audiencia la mayoría del tiempo, se siente mejor detrás de una máscara, se siente más libre. Este maquillaje en sí es muy simple de hacer, ya que, aunque haya imperfecciones, queda bien igual porque es un diseño muy sucio y desordenado. Da lo mismo si falla un poco en los detalles, ya que estos se difuminan igual que la base blanca, excepto la parte de los labios y el delineado, que ese sí tiene que ser un poco más preciso cuando dibujas con el lápiz y rellenas con el pincel. Puesto número 3 Brian Warner es uno de los artistas más representativos de este tipo de cosas, ya que al igual que John 5, también tuvo muchísimos estilos diferentes de make-up en su carrera. Muchos que son tétricos, muchos que son raros y otros que son más excéntricos, los cuales hacen de cada una de sus presentaciones un show único visualmente. Manson es más de agregarle colores y combinaciones estéticas a su maquillaje con el vestuario y el color de pelo que a veces usa. Aparte de base blanca difuminada y delineado, también agrega lentes de contacto para crear ese aspecto extraño y oscuro que lo caracterizó tanto en la época de los 90 y 2000, que fue el auge de Marilyn Manson tanto a nivel musical como a nivel controversial, ya que no solo gracias a sus letras, sino también a su aspecto artístico, es que fue señalado por muchos grupos religiosos y medios periodísticos, a tal punto de llegarse a cancelar varios de sus recitales, y de incluso ser culpado por la masacre de Columbine, porque supuestamente los asesinos se vestían como él. Pero fuera de los conflictos sociales, Manson siempre implementa miles de cosas de sus shows, y si tenemos que elegir un maquillaje específico de él en particular, el más recordado sin dudas es el de Me Obscene, el cual vino acompañado del maquillaje cadavérico de sus bailarinas y fue, digamos, el más caro del artista, ya que incluía, aparte del make, los lentes de contacto y la prótesis de dientes de oro, sin mencionar el traje y la galera que forman parte del outfit. Puesto número 2 Si bien ya incluimos a una banda de black metal en la lista, aquí me parece que hay que nombrar a uno de los artistas más importantes de este género, y es que, aunque el 90% de las bandas que hacen black llevan un tipo de corpse pain distinto y característico de cada una de ellas, el más recordado es el de Death, el cantante de Mayhem, banda que definió el sonido de este estilo y muerto en el 91 tras suicidarse cortándose las muñecas y dándose un escopetazo en la cabeza. Death nos dejó, además de una de las mejores voces del black, un sentimiento de vacío, frialdad y depresión cada vez que vemos su foto. Aunque su maquillaje es algo simple y fácil de hacer, fue creado exclusivamente por él, y fue el punto de partida que usaron todas las demás bandas de black metal que empezaron a utilizar el corpse paint. Death no lo sacó de ningún lado, a pesar de que ya había maquillajes parecidos, sino que lo creó para representar con el color negro la oscuridad y el lado místico, y con el color blanco la muerte. Tras haber experimentado la muerte y estar clínicamente muerto unos minutos, Death, al ser resucitado por los médicos, quedó fascinado con la muerte y con la idea de morir, afectándolo de tal manera como para crear este maquillaje y hacer un montón de cosas más. Llevó su trauma psicológico a un lado más extremista, durmiendo en tumbas recién cavadas en los cementerios, enterrando su ropa, oliendo un cuervo muerto en una bolsa antes de los conciertos y cortándose en plena actuación en vivo de la banda. Este personaje es uno de los más característicos de este género y junto con su banda es el creador de la famosa estética del black metal. Puesto número 1 Para 1983, la popularidad de Ozzy Osbourne se había disparado y en consecuencia el presupuesto para la portada del álbum Barca de Moon fue mayor, invirtiendo en un equipo de trabajo de 7 personas, los estudios Shepard en el Reino Unido, en donde se rodaron películas como Alien, Star Wars y El Presagio, y el maquillador de Hollywood Greg Cannon, quien se encargó del maquillaje de las películas anteriormente mencionadas y de Pesadilla en la calle Elm Street, El Exorcista 3, Hannibal, Drácula de Bram Stoker y Hombre Lobo, entre otras. La cual fue precisamente la que captó la atención de Michael Jackson para crear su maquillaje del video Thriller y también el de Sharon Osbourne, para que se encargue del maquillaje de este disco. Ozzy, el constructor de escenarios Tony Harrison y el estilista Dennis Richardson se reunieron en un bar con una pila de libros y fotos de películas y literatura de hombres lobos para usar de referencia y crear el concepto. El día de la sesión de fotos, Ozzy empezó a maquillarse a las 6 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde, que fue el horario en el que se tomaron las primeras fotos. Pero el rodaje en sí comenzó a las 6 de la mañana del día siguiente y terminó a las 8 de la mañana del otro día, sometiéndose Ozzy a una sesión de maquillaje de 8 horas, en donde tuvo que estar sentado en una silla sin moverse para que todo el trabajo salga bien. Sin mencionar que para toda la producción de las fotos y demás, en total eran 15 personas trabajando en diferentes sectores solo para hacer la portada de este disco. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también podés seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete!